¿Tiene Lara Álvarez el corazón ocupado? Todo parece indicar que así es, ya que hace unos días pudimos ver a la popular presentadora mostrándose de lo más cariñosa con un atractivo hombre que responde al nombre de Jaime Astrain. Se trata de un exjugador de fútbol que ahora trabaja como modelo para la agencia BioManagement, que cuenta con nombres tan reconocidos como David Gandhi y Juan Nesueblo los españoles Juan Cortajarena y Pepe Barroso Jr. Según hemos podido saber, Jaime podría ser la nueva ilusión de la asturiana, que estaba soltera desde que pusiera punto y final a su relación con Román Mosteiro, con el que empezó a salir durante el otoño de 2016. Con 1,87 centímetros de estatura y un cuerpo de infarto, se define en su perfil personal de Instagram como viajero, aventurero y apasionado del deporte. De hecho, son los temas que predominan en las publicaciones que hace habitualmente en las que, además de ver muchas de sus sesiones de fotos, campañas publicitarias y editoriales, también comparte con sus seguidores imágenes de su día a día, sus viajes, sus amigos. En una entrevista que concedió el año pasado a La Verdad de Cartagena, Jaime, exjugador del equipo Real Jaén CF, contaba cómo había surgido lo de ser modelo. Me di cuenta de que el fútbol ya no me motivaba, confesaba, además de explicar que empezó con fuerza en el mercado asiático. Todo ha ido muy rápido. En un solo año he trabajado bastante en Bali y Singapur, en anuncios para televisión, en fotos para revistas y catálogos de moda y en contratos con marcas de ropa europea que también se abren mercado en Asia. Ahora también estoy trabajando para Holanda y me han llamado de España, pero de momento no voy a ir a Europa. Quiero seguir por Asia. En Indonesia viven 280 millones de personas y tengo mucho trabajo aquí. No me quiero mover. Estas eran sus palabras hace unos meses, pero ahora podría haber cambiado de opinión ya que, según las publicaciones de sus redes, pasa mucho tiempo en Madrid. El que podría ser el nuevo novio de la presentadora asturiana, afirmaba que, no voy a negar que la vida del futbolista es cómoda, aunque si tienes otras inquietudes, quieres viajar y tener tiempo para hacer otras cosas lo tienes difícil. Trabajar de modelo tampoco es lograr dinero fácil ni que todo sea un camino de rosas. Los rodajes y sesiones duran muchas horas y hay momentos en los que te ves un poco desbordado de trabajo. Pero es cierto que se gana dinero, que viajas mucho, que conoces culturas y gentes de todo el mundo y que dispones de bastante tiempo libre para hacer lo que te gusta.